¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Carlita Avatar Productions O sea de Piggy Toaster Act de la temporada 3 del episodio 22 que se llama Remote Pig ¿Qué pasaría si contratarías un cerdo en vez de un robot? Bueno, a veces puedes ser un robot o otros tipos de robots que tú no conoces pero bueno Así que vale la pena que no lo lees Bueno, para que puedas ver los comentarios pues comenta en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y no olviden darle like y compartir los videos que ya subí adelantados Si No olviden Dando a mi Pinterest Bueno, ya es hora de empezar con este video Ahorita ya Piggy Toaster Piggy Toaster Act Remote Pig El disco No digan que no tengas que entrar en el parque de los juegos de los juegos de la red Phisca Phisca ¿De qué paso sale? ¿Qué paso nos dio? ¿Qué paso nos dio? Phisca control no sirve ¡Noooooooh! ¿No sirve? Dime que va a ser los pilas junto al combustible Dámelo A ver si lo puedo arreglar Se lo voy a echar otro ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya me trozo! ¡El cuerpo! Eso fue todo por hoy Nos vemos en la siguiente semana o mañana para seguir viendo más videos ¡Ay! No olviden comentarnos en todos los comentarios Ya les falleció el video No olviden suscribirte a mi canal de YouTube Darle like y compartir los videos Por favor suscríbete a la tapanita de notificaciones Y nos veremos a la próxima para que pueda subir más videos Si los suscriben les prometedé que les subiré más videos ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Bye luchas 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 Gracias.